No, no, no No, 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 no o no Si es que lo déjame, a las 6,5 Paz�tais me hecha Está pagado Venga Se lo va a estar lleno Pero se ha ido Me cala de... de confinación Ahora ya he perdido la compra me voy a meter una amiguita ya? y ya sólo bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.